Bueno mis amigos les habla Carlos Jaramillo y en el día de hoy quiero compartir algo que me ha estado trabajando mucho y es algo muy sencillo, hay una pregunta que no se si te la habrán hecho o tú la has hecho pero sé que con todo lo que está ocurriendo a través del internet fuera de él también, las oportunidades que se están dando a través del network marketing, o sea red de mercadeo es el boom en el momento, mira que cada día salen nuevas empresas y con sistemas de compensación muy agresivos pero la pregunta mía es qué pasará o qué irá a pasar en un mañana con tus hijos o tus nietos, cuál será la pregunta que te harán o que se harán ellos pero que de pronto va a ser a nosotros que nos lo harán cuando nos digan padre o abuelo o abuela, tú conociste esta gran oportunidad, mira que si analizamos bien cuántas cosas han pasado durante ya tanto tiempo y tú y yo no hemos tomado acción, no hemos tomado esa oportunidad y no es que no se nos haya presentado, si se nos ha presentado pero simplemente la hemos dejado pasar, se dice que las oportunidades nunca se pierden, simplemente cambian de manos, si tú hoy no tomas una oportunidad x esa oportunidad no se pierde, otro la toma, cualquier otra persona tomará esa oportunidad, esa persona esa oportunidad no se va a perder, entonces la pregunta o como una pequeña reflexión es de todas estas oportunidades que te han presentado y no has tomado acción posiblemente qué es lo que estará pasando y qué puedes contestar en un mañana, porque no tomaste esa acción, porque no tomaste esa oportunidad si a ti fue presentada, qué le diremos a ellos, te has puesto a analizar un poco cuál será nuestra respuesta, qué bueno que la analizáramos bien, no para que sigas en la oportunidad que yo estoy o en el negocio que yo estoy, simplemente es que te reflejes que te reflejes en una oportunidad de las tantas que te han presentado, si te ves haciendo eso, si te ves o te reflejas en esa oportunidad y algo muy importante y con esto termino es, primero debemos de creer en nosotros mismos, luego creer en la compañía que nos está ofreciendo esa oportunidad y por tercero creer en ese producto o servicio que ofrece esta compañía, les agradezco mucho y recuerden que les diremos a nuestros nietos, nuestros hijos bendiciones y hasta una nueva oportunidad, recuerden que les hablo Carlos Jaramillo de carlos.com